El enigmático pueblo de San Juan Chamula se encuentra a tan solo 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, en la región montañosa de Chiapas, y es habitada por la comunidad indígena Zóxil, cuyas raíces se remontan a la época prehispánica. La población autóctona de Chamula ha defendido con gran determinación su independencia, tanto en el pasado frente a los españoles, como más recientemente contra el gobierno mexicano. Ya que viven de acuerdo a su propio sistema de costumbres y tradiciones arraigadas. En el centro de la plaza principal se encuentra la iglesia de San Juan Chamula, considerado el templo más sagrado de esta etnia, y se convierte en un símbolo de sincretismos que surgieron de estos conflictos históricos. En el interior de esta iglesia, se lleva a cabo una fusión de cristianismo con creencias ancestrales mayas. Es un lugar que ha despertado mucha curiosidad por los rituales que se llevan a cabo dentro de ella, pero es difícil capturar completamente su atmósfera mística, solamente con palabras. ¿Te gustaría saber todo el contexto y su leyenda? Entonces quédate con nosotros, y descubre todo el misticismo que hay alrededor de esta iglesia. Esto es Voces Muertas. ¡Gracias por ver el canal! ¡Gracias por ver el canal! ¡Gracias por ver el canal! En la parte central del estado de Chiapas, específicamente en la región de Los Altos, a una altitud de 2.270 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el pueblo de San Juan Chamula, o popularmente conocido solamente como Chamula. Este lugar está situado aproximadamente a 1 hora y 20 minutos al este de Tuxtla Gutiérrez, y a 25 minutos al norte de San Cristóbal de las Casas, el cual es reconocido como uno de los pueblos mágicos más bonitos del estado. Así como varias comunidades en el sur de México, especialmente en Chiapas, la mayoría de la población en Chamula es de origen indígena. En este lugar se respira un ambiente de autodeterminación, respeto y preservación de la cultura, lo que lo convierte en un sitio sumamente genuino en la actualidad. La leyenda cuenta que hace muchos años, después de la conquista española, había un hombre de piel oscura que vivía en soledad en el pueblo de Chamula. Los habitantes de la comunidad lo respetaban mucho y también le temían, debido a sus extraños poderes sobrenaturales. Según la historia, este brujo era temido especialmente por su maldad, y se decía que era tan poderoso, que podía causar la muerte con solo mirar a alguien, sin la necesidad de utilizar armas. Además, se decía que nadie podía hacerle daño, ya que ni las flechas, y ni siquiera las armas de fuego, eran capaces de herirlo en lo más mínimo. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía, pero reconocían sus conocimientos, su habilidad, y la capacidad que tenía para conectarse con la naturaleza. Los Chamulas estaban preocupados porque no tenían una iglesia en el pueblo donde pudieran rezar y cumplir con sus deberes espirituales, y conociendo las habilidades del brujo, decidieron pedirle ayuda en la construcción de un templo. El hombre escuchó su solicitud, y accedió a ayudar. De inmediato comenzó a caminar por el pueblo, seguido por varios indígenas Chamulas que esperaban ver cómo se construiría su iglesia. Después de la caminata, se detuvo en lo que hoy es la plaza principal de Chamula, y una vez ahí, empezó a chiflar muy fuerte, al mismo tiempo que daba una vuelta lenta sobre su propio eje. El chiflido era tan fuerte que las montañas que rodean el pueblo, respondían al sonido con el eco. Una vez completada la vuelta, de forma inexplicable, grandes rocas comenzaron a moverse por sí solas desde las montañas cercanas. De repente, estas rocas se transformaron en carneros, y descendieron de las montañas hacia el brujo, liderados por un imponente macho negro. Cuando el animal llegó junto al hombre, se detuvo y al pisar el suelo, se convirtió en piedra. Lo mismo sucedió con los carneros que lo seguían, convirtiéndose en piedra para ser utilizados en la construcción de la iglesia. Los cerros circundantes respondieron al llamado desde los cuatro puntos cardinales, excepto uno, ubicado al sur de Chamula, que desde entonces se conoce como el Cerro Chacanjavitz, cuyo significado en Tzotzil es, Cerro de Piedras Araganas. Ahora bien, si su leyenda te parece solo una historia inventada para hacer de este un lugar llamativo e inusual, déjame decirte que no es así, ya que no lo necesita, pues en realidad esta iglesia es igual de impresionante, y a continuación te explicaré el porqué. El templo en Chamula, dedicado a San Juan Bautista, es modesto en su apariencia exterior, con un revestimiento blanco y un arco de entrada adornado con figuras coloridas, a simple vista no parece destacar entre los miles de templos católicos que se encuentran en México, sin embargo, lo realmente impresionante se encuentra en su interior, dentro no vas a encontrar bancas para sentarse, ya que los lugareños se acostumbran rezar de rodillas, a los costados del templo se encuentran mesas de madera llenas de hileras o montones de velas encendidas, cuya luz contrasta con la semi-oscuridad que impregna el ambiente, creando así un aura de misterio. En las paredes, se pueden observar figuras de diversos santos, algunos vistiendo atuendos indígenas y todos adornados con espejos y cintas de colores. Pero más allá de las particularidades arquitectónicas y decorativas de esta iglesia, lo verdaderamente fascinante radica en las prácticas que tienen lugar en su interior. Las oraciones y rituales que se llevan a cabo aquí, están impregnados de un sincretismo vibrante y requieren la entrega total de los fieles. Aquellos que acuden a orar, entran en un estado de trance, meciéndose rítmicamente de rodillas, envueltos en el humo de copal u otras resinas. Algunos incluso beben refrescos durante sus plegarias, especialmente Coca-Cola, creyendo que esto ayuda a expulsar los malos espíritus que residen en ellos, facilitando así la comunicación con los santos a los que se encomiendan. En esta iglesia no hay sacerdotes, sino chamanes o curanderos, en su mayoría mujeres. Realizan consultas con los pacientes en busca de sanar dolencias físicas o espirituales, por lo tanto, es común presenciar dinámicas inusuales entre dos o más personas en este lugar. Además, se llevan a cabo rituales con frecuencia, especialmente limpias y ofrendas, que a veces incluyen sacrificios de gallinas como ofrenda a los santos. Otra peculiaridad notable es que, si alguno de los santos no cumple con las peticiones de los devotos, se les pone de cabeza como castigo. Desde el momento en que cruza las impresionantes puertas de madera, es muy probable que te impresiones. Aunque he intentado describirlo en detalle, cualquier intento de transmitir la atmósfera que envuelve este sitio siempre será insuficiente. El suelo del templo está cubierto de hojas de pino y se pueden observar indígenas arrodillados rezando en idiomas óxil, chamanes realizando sacrificios de gallinas, velas por todos lados y un profundo ambiente de solemnidad y sincretismo que a menudo resulta intimidante e impresionante para los turistas, sobre todo para los que no están familiarizados con este tipo de prácticas. La intensa mezcla de creencias presentes en San Juan Chamula es el resultado de la influencia católica que surgió durante la época colonial y la persistente espiritualidad indígena, en este caso proveniente de la cultura maya. Aunque la religión en México es una fusión de diversas tradiciones, en Chamula las raíces prehispánicas han cedido menos terreno a las creencias impuestas por los españoles, lo que resulta en una manifestación surrealista y única de la religiosidad propia y original de este pueblo. Es algo verdaderamente puro e interesante de conocer, ¿no lo crees? Dado el profundo arraigo y la defensa ferviente de sus tradiciones en Chamula, es importante que si visitas el lugar, lo hagas con total respeto hacia sus usos y costumbres. Aunque esto sería apropiado en cualquier lugar que visites, es especialmente relevante mencionarlo en este caso, ya que es evidente que no todo el mundo está de acuerdo con esta combinación de prácticas, con estas costumbres. Por ejemplo, no se recomienda tomar fotografías o videos sin obtener el permiso de los habitantes locales, ya que creen que esto les roba el alma. Si se toman imágenes sin autorización, puede ser mal visto. Si deseas experimentar Chamula en todo su esplendor, se recomienda visitarlo los domingos, cuando la plaza se convierte en un gran mercado y puedes adquirir artesanías, alimentos y bebidas típicas de la región. Otro punto de interés es el cementerio, donde las tumbas se excavan en el suelo y se cubren con montículos de tierra, sin lápidas. Las grandes cruces de diferentes colores se utilizan como adornos y también sirven para identificar a los difuntos según su edad. Una cruz blanca indica el entierro de un niño, una verde representa un adulto y una cruz de color negro simboliza una persona mayor. Al igual que en la iglesia, las espinas de los pinos tienen un significado particular para los Chamulas en relación con el más allá. Y ahora que conoces más sobre este pueblo, su gente, sus costumbres, sus tradiciones tan arraigadas y la leyenda de su iglesia, lo vuelve un sitio de mucho interés para visitar, ¿no lo crees? Dime, ¿qué te ha parecido esta leyenda? ¿De qué otra te gustaría que habláramos en este canal? Como siempre, estaremos atentos a tus respuestas en la caja Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto, te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas Buenas noches